Hola gente, ¿saben? Con toda honestidad les digo que desearía por una vez venir a platicarles de algo que fuera bueno y positivo sobre el rumbo de Nicaragua. Pero eso sería mentirles y para eso ya tenemos suficiente con los medios de propaganda del Carmen. Esta semana la dictadura rojinegra siguió volándose gente ya no solo en el Estado, sino en la sociedad abierta. Continuó su persecución religiosa ya no solo contra sacerdotes y laicos, sino contra las organizaciones religiosas. Y dicha persecución ya no solo la desató contra las organizaciones católicas, sino también evangélicas. Es así porque así es. Los hormo siguen desbaratando vidas sin importarles ya si esas vidas son de gente que las adversa o de sus mismos simpatizantes. Para ellos, desde la visión que tienen encaramados en el poder, no hay esas diferencias por las que muchos, irónicamente, abajo se ayuden malmatando. Es decir, están jodiendo parejo a todo el mundo. Por lo que pareja debería ser también la respuesta a tantos desmanes de valga la redundancia, esta pareja. Ya no vale para nada decir, por ejemplo, a vos te cerraron la ONG porque se metían en cosas políticas, aunque esto tampoco fuese pecado, porque a esas alturas igual se han llevado a miles que no tienen nada, pero nadita que ver con política en el mismo saco. Ya no vale tampoco, si sos evangélico oficialista, decir que en Nicaragua no existe tal persecución religiosa, porque el régimen solo persigue a sacerdotes o religiosos que, entre comillas, se han metido en política porque, primero, decir eso es faltar al octavo mandamiento. Y segundo, porque para más INRI, montonones de las organizaciones cerradas de un plumazo por la dictadura, esta vez, son precisamente organizaciones evangélicas. Ya es ridículo incluso que hasta los más recalcitrantes sandinistas celebren los cierres de estas ONGs, 1500 en una sola tirada esta semana, cuando montonones de las que han sido cerradas eran manejadas, irónicamente, por sandinistas. La dictadura está llevándose en la balastra cualquier posibilidad, por útil o inofensiva que sea, de que los nicaragüenses se organizen de ninguna manera. ¿Por qué lo hace? Porque a pesar de querer aparentar fortaleza y tranquilidad, la verdad es que son un vergonzoso grupito de cobardes. Son un manoco de nervios que literalmente no pueden dormir porque no confían ni en su misma gente. Una pandilla que envidia a todo el mundo hasta el punto que los pone más verde que Hulk, que alguien reciba cualquier tipo de reconocimiento o halago si esa persona no lleva los apellidos Ortega Murillo. Así de patéticos son. No quieren que nadie en Nicaragua sea capaz de resolver cualquier tipo de necesidad, ya sea esta vital, deportiva, religiosa, hasta entretenimiento, por grande o pequeña que sea, sin pasar por sus filtros. Para que todos los nicas, según ellos, se vean obligados a darle crédito por cualquier cosa. Entiéndanlo bien, Don y Doña Guaranga. Lo único por lo que se les puede dar crédito a ustedes es por la increíble rabia, el inconmesurable desprecio, la infinita indignación que han generado en el pecho de todos los nicas. Incluyendo a sus otroras simpatizantes, que ahora ven quiénes son ustedes en realidad. Y que está a punto de rebalsar nuevamente para terminar estallándoles en la cínica cara con la que todos los días salen a difamar, a insultar, a humillar, a explotar, reprimir y a mutilarle derechos a todos los nicas. Viva Nicaragua libre. Cambio y chao.